Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar un nuevo episodio de Disney Zoom Zoom. Les cuento que seguí jugando bastante a Disney Zoom Zoom, me encantó el juego, es súper sencillo, pero me encanta coleccionar todos estos emojis, iba a decir, no, son zooms. Bueno, es muy parecido a justamente Disney Emoji Blitz y me hace acordar a cuando los juntaba y jugaba muchísimo, los quería coleccionar a todos. Bueno, me está pasando lo mismo con este, pero bueno, no estoy tratando de controlarme y no jugar tanto. Y lo que está bueno es como ahora, que pueden ver, dice esta caja super, como que durante algunos días hay algunos zooms nuevos o que ya estuvieron capaz, pero bueno, yo nunca los había visto. Y son por tiempo limitado y los podemos conseguir en las cajas. Bueno, eso es lo que voy a hacer el día de hoy porque, bueno, estuve jugando bastante y llegué a juntar algunas cosas, algunas tarjetas que se pueden canjear. Bueno, acá me siguen saliendo más carteles de eventos y cosas. Está esto también por los 5 años, o sea, es el quinto aniversario de Zoom Zoom. Y acá también hay como un evento raro que me parece que lo voy a jugar, no sé ni cómo empieza. Pero bueno, dice colecciona tarjetas conmemorativas de Zoom Zoom de la biblioteca. Bueno, después lo voy a analizar y voy a empezar a jugarlo también, a ver qué me gano. Bueno, pero ahora como les decía, miren, estuve jugando bastante con Ana de Frozen y ahora tengo unas cuantas de estas tickets. Acá, ven ahí, caja de alegría, tengo dos tickets de esos verdes y cinco de la caja super. Y además tengo como para canjear creo que uno más de la caja super con monedas. Y voy a intentar conseguir a Maléfica. Bueno, el otro día, hace como una semana en realidad, les compartí en Instagram que estaba el dragón de Maléfica. O sea, Maléfica en forma de dragón. Y traté de conseguirla, toqué, pero no, me salió... ¿Quién me salió? A ver. Así ya les muestro también los nuevos Zoom que tengo. ¿Quién fue? Ah, creo que fue Ana. Ahí va. Fue esta pequeña Ana. Ahí va. Ese fue el Zoom que me salió y bueno, después ya no tenía más para seguir canjeando y me perdí a Maléfica en forma de dragón. Pero ahora lo voy a intentar para conseguir esta Maléfica. Vieron que es como muy parecida a la de la película. Tiene como ese aire a la de la película que interpreta Angelina Jolie. Y bueno, acá está. Vamos a canjear ya mismo. Caja super. Vamos a ver si me toca. Bueno. Comprar una caja super. Tengo cinco tickets. A ver, vamos a la lista primero. ¿Y dónde está? Ahí está Maléfica. Vamos a ver acá. Las probabilidades... Ah, bueno. Todos tienen la misma probabilidad de que me toque. Dice 1.90%. 1,20. Dice algunos. Estos últimos dicen 9%. ¿Quiénes son? Hada... Es esta Maléfica. Hada Oscura Maléfica. Creo que es esa la nueva. Sí. Y Reina Elsa. Miren. Tenemos entonces más probabilidad que nos toque. Claro, porque está la Maléfica común que estaba acá arriba del todo. Acá. Esa última. Ah, claro. Ya me parecía que no era la Maléfica normal. Es la Maléfica Hada Oscura que es la de la película. Bueno, vamos a tratar de conseguirla. Abrir. Vamos por la primer caja. A ver qué nos toca. Ahí. Vamos a abrirla. Vamos a abrirla. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, no toqué. Bueno, ahora sí. Ahí se... ¡Eh! ¡Ya me gané a Maléfica! ¿En serio? No, no, no. No lo puedo creer. De una. Yo pensé que no la iba a conseguir. Bueno, dice Maléfica. Por primera vez. Los villanos de Disney hacen su aparición. Bueno, pensé que esto me iba a costar muchísimo. Como me pasó con el dragón. Que no lo conseguí. Bueno, tenía solo una oportunidad. Ahora tengo un montón. Pero, a ver, ¿dónde estás? Acá está, acá está. Miren. Ahí está. Nuestra colección. Bueno, voy a intentar jugar con ella. O sigo abriendo más. Bueno, me parece que voy a abrir más. Más. Más cajas. Bueno, primero voy a jugar con ella. Ahí. Elegir. A ver qué es lo que hace. Se ha cambiado. Bien. Volver. Ahí. Juega. Empezar. A ver. No lo puedo creer. Salió de una. No, no. Esto es demasiada suerte. Bueno, ahí vamos. Ahí está. Ahí está en la pantalla. Bueno, todavía no soy muy buena jugando a esto. Les quiero contar. A veces me olvido de usar el poder ese que hay ahí abajo. Y esas cosas. Sí. Pero bueno, voy a tratar de ahora acordarme. A ver si podemos ver qué es lo que hace Maléfica. Ahí se va llenando el poder que está ahí abajo. Bueno, y también soy media mala con esto. No, no. No. Junto más de tres. Tienen que estar muy a la vista para que junte más. Bueno, voy a seguir practicando. Disney Zoom Zoom. A ver. Otra Maléfica. Ah, y hace poco descubrí esto. Es como un ventiladorcito que lo girás y se mueven un poquito. ¿Vieron? Todos los zooms como que giran un poquito. Ay, sí, sí, sí. Ahí hay una Maléfica gigante allá arriba. Miren. ¿Vieron que como que rotan así un poquito, saltan y se vuelven a colocar? Entonces eso como que nos deja tocarlos mejor o que se unan tres o más. Bueno, a ver si puedo hacer que aparezca. Ahí hay el poder. A ver qué hace. Ay, tengo que tocar. No, ¿qué tengo que hacer? Ay, no sé qué tengo que hacer. Oh. Bueno, se me terminó el tiempo. No sé qué tenía que hacer. Apareció el poder de Maléfica. Creo que tenía que tocar algo, pero no toqué nada. Y bueno. Pensé que iba a haber alguna animación linda o algo de eso y no. No me di cuenta. Bueno, no lo puedo creer. Tenemos a Maléfica. Vamos a seguir abriendo. Vamos a seguir abriendo otros. Tienda. Ya que estamos. O me los guardo para otro momento que haya algo genial. No, no. Los quiero abrir todos ahora. Vamos a abrirlos. Caja super. Vamos a abrir otra. Porque igual me faltan un montón. Miren la lista. Ay, no. Miren. Esta es la Maléfica común. ¿Eh? Y la Maléfica Hada Oscura no es esta entonces. Ay, bueno. ¿Eh? Esta es la Maléfica común. Qué raro. Bueno, vamos a abrir otro. A ver qué nos toca. Vamos. A ver si nos tocan más Maléficas. O qué personajes. Me faltan todos. Blancanieves. Es muy tierna. Miren. Miren los cachetes. Acá las mejillas. Y con el listoncito que tiene la vinchita. Ay, muy linda. Dice Blancanieves. Entonces, toca a los enanos que aparecen en la pantalla para borrar los zooms de alrededor. Ah, claro. ¿Y qué decía Maléfica? Ahí está. Por primera vez los villanos de Disney hacen su aparición. Claro, eso decía. Pero como que no dice cómo se usa el poder. Es raro. Bueno. Ahí está Blancanieves en nuestra colección. Me encanta. Es muy, muy, muy tierna. Me encantó. Vamos a abrir otro. A ver qué nos toca ahora. Porque igual me faltan muchísimos. O sea, casi todos. Miren esto. Tengo. ¿Eh? Dos. Ah, todos los otros que tengo son de la otra caja. A ver. La lista de la caja de alegría. Claro. La mayoría son de acá, de los que tengo. Ah, bueno. Voy entendiendo. Voy entendiendo. Pero me parece que tenía ya alguno de la caja super. ¿No canjeamos en directo? En el en vivo que hicimos empezando a jugar. Me parece que sí. Bueno. Ahí voy. Caja. Tercer caja. A ver qué nos toca. Es la conejita. Judy Hopps. Dice. Pulsa la pantalla en el momento justo y podrás eliminar los zooms del centro. Ay. Qué tierna. La conejita de Sutrópolis. Ahí está. Ay. Qué linda. Ahí está. A ver si la toco. Ah, no. Pensé que me hacía caritas como el de Mochi Blitz. Pero no. Bueno. Vamos por uno más. Tienda. Caja super. Caja super. Ok. Ahí. A ver quién nos toca. ¡Ey! El compañero. Nick Wilde. Elimina zooms al azar. Pero qué coincidencia, ¿no? Que me hayan tocado los dos seguidos. Es el amigo de Judy Hopps. O sea, del mismo dibujito de Sutrópolis. Qué raro. Bueno, me gusta. Tengo la parejita ahora. Son los principales de esa película. Bien. Vamos a canjear uno más. Sí. Me queda para uno. Caja super. A ver si tenemos suerte y nos toca esa otra maléfica que sea hada mala. Algo así. Bueno. Vamos a tocar. A ver. A ver, a ver, a ver. ¡Elsa! Ya la tengo. Reina Elsa. Conecta cadenas para ver cómo se congelan todos los zooms de su alrededor. A ver. ¡Ah, no! Es otra. Tengo dos Elsa. Entonces tengo Elsa. Frozen en el reino del hielo. Elimina zooms congelados con poderes mágicos. Y ahora, Reina Elsa. ¡Ah! Esta es Elsa solo. Vieron que tiene la coronita, la trenza en el costado. Y acá tenemos a Reina Elsa. Claro, ya tiene como, miren, como su disfraz de como la capa así que le cae acá. Ya convertida en Reina. Claro. No es la misma. No es la misma. Bueno. Tengo para uno más. Sí, pero con monedas. Bueno, vamos a canjearlas porque por algo las junté, ¿no? Ahí está. A ver qué nos toca ahora. A ver. Uno bueno. Uno bueno. ¡Es bella! ¡Ay! Es muy linda, bella. Dice, ¿cómo eliminar zooms-zooms usando el baile de la bella y la bestia? ¡Ay! Ese debe estar bueno. Bueno, ahora sí. No tengo para canjear más cajas super. Entonces, ¿qué me falta? Bueno, me falta todo. Pero conseguimos a Maléfica de una que no lo puedo creer todavía. Bella está linda. Blanca Nieves me encanta. La parejita de Sutrópolis. Y la Reina Elsa. ¡Ah! La Reina Elsa era la que estaba allí abajo del todo junto con el Hada Oscura Maléfica. Que teníamos el 9% de probabilidad de que nos toque. Así que estuvo bien. Bueno. Y bueno, ya que estoy voy a canjear estas dos cajas de alegría que tengo también estos tickets. Miren, estos son los que tengo. Bueno, vienen mucho menos acá. Me gustaría conseguir a Mini, Goofy... Sí, y a Pooh. Me faltan pocos de acá. Vamos a canjearlos. A ver qué me toca. Ahí va. ¡Sí! Goofy. Dice, elimina varios zooms aleatorios. Sí, ahí está. Bueno, acá tenemos a Bella, que no la había visto. En la colección. ¿Y dónde está? Acá, miren. Acá está Goofy. Pensé que iba a quedar acá. Pero no, se corrió. Claro, porque acá al principio quedaron todos como los de Miki y sus amigos, ¿no? Y vamos a la tienda de nuevo. Tengo todavía una posibilidad más. Otro ticket de estos verdes. Vamos a canjear caja de alegría. Uno más, uno más. Uno bueno. ¡Es Rito! Elimina una línea vertical de zooms. Es de la historia de Winnie Pooh. Bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá. Acá está Rito. Y bueno, ya tenemos una tercera pantalla. ¿Vieron? Una, dos y tres. Llena de zooms. Bueno, lo estoy consiguiendo bastante bien. Me gusta, me gusta. Bueno, ahora a juntar un montón de tickets más y monedas para volver a canjear por más zooms. Bueno, esos son los zooms que tengo y que conseguí el día de hoy. Voy bastante bien. Pensé que iba a tener menos a esta altura. Me encantó Blanca Nieves después de Maléfica, que no lo puedo creer, que la conseguimos de una. Esto es increíble. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau! ¡Chau!